Vamos a resumir de ahí Big Apple y Fer Palacio Vamos a ver Ojo No, 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 no De ahí De ahí, de ahí, de ahí, de ahí Esa guacha está de ahí, de ahí, de ahí, de ahí Tranqui como pa' se sentir Ahí, 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 ahí La pista calienta Se pone violenta Cuando se pega la dejo contenta No manzana, no fiesta Tanta bellaca y se menea Trajo un par de amigas y ninguna está fea Que ella le dan tabajo el piso Los tapea Tengo la manzana y no es Oh Ese culo me menea Dirá al otro bebo tea Ea 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 Dirá al otro bebo tea Esa guacha está de ahí, de ahí, de ahí De ahí, de ahí Tranqui como pa' se sentir Si, ahí, ahí, ahí Esa guacha está de ahí De ahí, de ahí, de ahí De ahí Tranqui como pa' se sentir De ahí, 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 ahí Ella quemó las pistas Una beba modelo de revista Ve que este es Sara Todo una artista Para el cangueo Ea Y cuando suena mi bajo Se ve pega y nos vamos hasta abajo Pa' pegarme yo no pongo un atajo Ando con mi chen puto pa'l trabajo Nueve en los bajos Nueve en los bajos No haces culo teo No haces culo teo Lo cago Ea Y cuando suena mi bajo No haces culo me menea Lo cago Y cuando suena mi bajo No 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 de va a poner el cangueo Ea Esa culo teo No es culo teo guach, o sea muy buen tema y tenga todo lo que es Willy Wonka, todo eso, God, Daniel Olegá, está todo perfecto boludo, es imposible nada más este tema.